Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de libros digitales gratis o casi gratis. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de lectura digital, de libros digitales gratis o casi gratis. Vengo a hablaros de la plataforma de Kindle Alignment, Kindle ilimitado, Kindle sin límites, que ya sabéis que es esta plataforma que tiene Kindle de préstamo de libros. Podéis tener hasta 10 libros en préstamo, los vais cogiendo y los vais soltando. Yo no he sido consumidora asidua de la plataforma, es verdad que me la hago cuando me llega alguna notificación de oferta, que llegan muchas, y el otro día, por ejemplo, me llegaron, había una oferta que era dos meses gratis o tres meses a 10 euros. Yo me hice los dos meses gratis, no quise hacerme los tres meses a 10 euros porque tengo muchos libros pendientes, pero también un poco de cara al día del libro que siempre, siempre, siempre ponen alguna oferta. He bicheado un poquito en el canal y he buscado algunos libros de los que tienen en el catálogo, el catálogo es inmenso, y os traigo hoy algunas recomendaciones por si no sabéis si haceroslo o si no haceroslo o no os gusta o no. Es verdad que a mucha gente le queda un poco de reticencia porque los libros no son tuyos, los vas tomando prestados y los vas soltando. Pero yo siempre digo que solamente por el catálogo que tiene Alba, tenéis un montón de clásicos de Alba en la plataforma, creo que es que ya merece la pena. Entonces, está bien tener un poco bicheada la plataforma, aunque los títulos van cambiando, hay algunos títulos que son muy fijos, y tener un poco bicheada la plataforma. Y cuando salga una oferta, pillarla y leer esos libros que tenéis ahí en cola. Yo os traigo hoy 10 libros que creo que son estupendos y que merecen muchísimo la pena, y que tenéis en la plataforma de Kindle. En primer lugar, me gustaría recomendaros La casa de los principios, de Ana González Duque, es su última novela publicada, la tenéis para comprar en digital a 12,70€, pero también la tenéis en esta plataforma. Es una novela que yo tuve el placer de leer como lectora beta, que me encantó, es una novela de las que necesitamos hoy en día, feel good, bonita, agradable, con una protagonista que está muy perdida en la vida, y a la que vamos a seguir mientras intenta encontrarse en esa casa de los principios maravillosa, que está en medio del campo, puedes sentir el sol en la piel, puedes, no sé, me encantó, me gustó muchísimo, creo que necesitamos hoy en día este tipo de libros, y que es muy de agradecer que los autores y las autoras se animen a escribir este tipo de historias. La siguiente novela que tengo para recomendaros es La petición de Olivia, que es una novela romántica contemporánea que me encantó, de hecho yo la leí porque la recomendó Ana González Duque y me gustó muchísimo, si os gusta La romántica contemporánea, creo que es un libro que os puede gustar, a mí me encantó, sobre todo por el rango de edad de los protagonistas, los protagonistas son un poquito más adultos y las preocupaciones que tiene la protagonista a mí me parecieron muy interesantes, es todo su periplo para intentar quedarse embarazada, es una mujer que quiere quedarse embarazada y quiere ser madre, y la verdad es que tiene unas escenas de sexo muy bien escritas, es un libro que me encantó, quizás en algunos momentos un poquito largo, quizás en algunos momentos un poquito repetitivo, pero que os recomiendo muchísimo si os gusta La romántica contemporánea. También tenéis El poder de los introvertidos, ya sabéis que es una de mis lecturas favoritas de los últimos años, ha sido una de mis lecturas favoritas este último año, he hablado mil veces de él, sabéis que es un libro de no ficción, que habla precisamente de eso, del poder de las personas introvertidas, de cómo deberíamos de poner en valor el carácter introvertido y de cómo a lo mejor nos iría un poquito mejor en el mundo si las personas introvertidas manejaran los puestos de poder, estuvieran dirigiendo las grandes empresas, es un libro interesantísimo que os he recomendado mil veces y hoy os recomiendo una vez más. Luego, otra novela, novela no, en este caso es un libro autobiográfico, que ha sido el motivo de que yo me pusiera a bichear en la plataforma y que me hiciera la suscripción, es Escapar para vivir, de Jeon Mi Park. Es un libro que me ha encantado, es el testimonio de la autora, de cómo ella vivió desde niña en Corea del Norte, de cómo luchó para escapar de allí, de cómo fue su vida cuando escapó a China, de cómo se cruzó en su vida el tráfico de personas, y es un libro que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, me ha parecido un testimonio escalofriante y sobre todo la parte de su vida en Corea, cómo era la vida allí, cómo es vivir bajo una dictadura, el lavado de cerebro que les hacían desde que estaban en el colegio, me ha parecido súper impactante, me lo he leído en dos días y os lo recomiendo un montón. También tenéis en la plataforma No Mamá No, que está publicado por Rara Avis, que creo que es un sello dentro de la editorial Alba, no estoy muy segura. Es un libro que yo ya leí hace un tiempito, que lo escuché recomendado en el canal de Jen Ra, que ha dejado de subir vídeos, pero tiene un canal maravilloso, y que me llamó la atención en cuanto escuché hablar de él. Es el típico libro raro que a mí me gusta, vamos a seguir a una mujer en los años 70, acaba de tener a su segundo hijo, él esperaba que fuera una hija, pero ha resultado ser un niño, y tiene una especie de depresión postparto. Está en un momento vital muy difícil, se lleva muy mal con su marido, no encuentra muy bien su lugar en el mundo, y es el típico libro sobre maternidad y sobre el hecho de ser madre, que a mí me llamaba mucho la atención. Tuvo que ser un libro muy revolucionario en su momento, porque en los 70 no sé yo si estábamos ya familiarizados con el término depresión postparto, hoy todavía es un término un poco tabú, y de verdad es un libro muy raro, muy mal rollero, estamos hablando de una depresión postparto muy heavy, la que tiene la protagonista, pero de verdad es un libro que merece muchísimo la pena. Ahora os traigo dos recomendaciones en inglés, si leéis en inglés podéis leer La buena tierra de Pelle Sebac, os la recomiendo muchísimo en inglés, porque las traducciones de las novelas de esta maravillosa señora están yo creo un poquito desfasadas, y alguien debería de revisarlas y reeditar las novelas de esta mujer maravillosa. Es verdad que yo tengo una edición de La buena tierra, no recuerdo ahora mismo de qué editorial es, la tengo en una edición de bolsillo, debe de estar en Cádiz porque no la tengo en la estantería, y es una edición que tiene muchas erratas y está muy mal, y si queréis leer a la autora y tenéis curiosidad y leéis en inglés, de verdad que os la recomiendo mucho, la tenéis en la plataforma y podríais acceder al libro si os hacéis la suscripción de manera gratuita. Es toda una apopeya de una familia que vive del campo, una familia de campesinos, lo que era la vida en China para los campesinos, lo que era vivir de la tierra, lo que era no tener nada, y de verdad es un libro que me encantó, que os recomiendo muchísimo, estoy harta de recomendaros a la autora, y aquí hoy una vez más. Otro libro que tenéis en inglés, si queréis leerlo, es Pachinko. Tengo un montón de ganas de leer este libro, y me da un coraje que estuviera en inglés, porque yo no leo en inglés. Ahora me han entrado muchas ganas de leer cosas ambientadas en Corea, este libro además lo ha leído Mikey, lo reseñó en su canal, y si le ha gustado a Mikey, es que me tiene que gustar a mí, tiene todo para gustarme, es toda una saga familiar, tiene pinta de haber mujeres muy fuertes, vamos a seguir a ocho generaciones, mujeres de una misma familia, cómo huyen de Corea, cómo emigran, vamos a ver su vida como emigrantes, y de verdad, yo creo que es un libro que tiene pintaza, yo creo que es el único que os estoy recomendando hoy, que no me he leído, pero de verdad, me gusta recomendaros normalmente libros que me he leído, pero este tiene pintaza, y si leéis en inglés, merece la pena. Otro libro que tenéis en la plataforma, también es El secreto del orfebre, de Elia Barceló, yo lo leí el año pasado, cuando el confinamiento, me encantó, es un relato corto precioso, que os recomiendo muchísimo, no os voy a decir nada, porque es muy cortito, lo leéis en una tarde, pero es que es una joyaza, y la autora en general, la tenéis en esta plataforma, yo la tengo muy pendiente, y ayer me descargó un par de libros suyos, que tengo toda la intención de leer, porque es imperdonable, que tenga a Elia Barceló, tan pendiente como la tengo. Y ya para ir cerrando el vídeo, mis dos últimas recomendaciones, son por un lado, Ritos funerarios de Hannah Kane, es una de las autoras, que más me ha gustado encontrarme, en todos estos años, que llevo con el canal, es una autora que es maravillosa, y es imperdonable para vosotros, si no habéis leído a Hannah Kane, tenéis Ritos funerarios, en la plataforma de Kindle, y es un librazo, que nos va a contar la historia, de la última mujer, que fue dicapitada en Islandia, acusada de asesinato, vamos a ver como la trasladan, en sus últimos días, a vivir en una granja, con una familia, cómo es la vida en la granja, tan dura, y vamos a combinar un poco, lo que son los últimos días de Agnes, creo que se llama la protagonista, no recuerdo ahora el nombre, los últimos días de Agnes, hasta que van a decapitarla, lo que es la vida de la familia, dentro de la granja, y Agnes va también, y recordando los hechos, que la llevaron, al momento en el que se encuentra, y los hechos, que la llevaron, a estar condenada, por asesinato, es un librazo, merece muchísimo la pena, y de verdad, es que ya nada más por este libro, ya merece la pena, o coger una oferta, o pagar los 10 euros, o lo que queráis. Y el último libro, que tengo para recomendaros, es Billet, de Charlotte Bronte, como ya os he dicho, Alba, tiene muchísimos clásicos suyos, que son unas ediciones fantásticas, dentro de esta plataforma, he querido escoger Billet, de Charlotte Bronte, porque es un libro, del que no hablo demasiado, he hablado muy poquito de él, y de verdad, merece un montón la pena, es un libro buenísimo, es un libro que es difícil, es un libro al que hay que darle un poquito de tiempo, vamos a seguir a Lucy Snow, que es una niña, que es una mujer ya, que es huérfana, que no tenía familia, y que vive en un colegio, y trabaja de profesora, y en ese colegio, hay un poquito de todo, un poquito vamos a ver, es un libro muy costumbrista, vamos a ver las costumbres de la época, hay un poquito de intriga, hay un poquito de misterio, hay un poquito de amor, así de la época, y tiene un final, que es una auténtica maravilla, es un libro que gusta más, cuando lo terminas, y lo vas masticando, y vas pensando en él, que a lo mejor durante su lectura, se puede hacer un poquito de bola, pero si ya estáis familiarizadas, un poquito con la escritura de Charlotte, creo que es muy buen libro, para seguir leyéndola, esto ha sido todo por esta semana, espero que os hayan gustado, las recomendaciones, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito, y adiós. ¡Gracias!